Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a bucespada.com, el blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Antes que nada, quiero enviar un saludo a dos seguidoras del blog. A Verona, que me envió un email con varias consultas y del que solo les voy a leer el final. Estoy muy agradecida de haber conocido a usted y al grupo de profesores que desinteresadamente comparten tanto material útil, creativo, académico y tan necesario para esta actividad apasionante. Paso mucho tiempo en el blog y sigo el curso paso a paso. Algunos videos ya me los sé de memoria casi. Y a Claudia también le quiero agradecer que me dejó este comentario en Facebook. Sí, Maestro Gustavo, seguimos habiendo quienes amamos el coro vocacional por lo que implica, sin descuidar la técnica y respetando los tiempos de los coreutas. Gracias por tu trabajo permanente. Bueno, saludos a las dos, Claudia, Verona y gracias a las dos y a todos los que me escriben con palabras de apoyo, agradecimiento y también con sus recomendaciones y sugerencias sobre temas para tratar en el blog, sobre posibles cursos. Les agradezco enormemente porque poco a poco todos van colaborando para que los contenidos de gusespada.com continúen siendo útiles para la actividad coral. Hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos una muy linda charla con Esteban Conde Ferreira, presidente de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Pero antes de continuar, inevitablemente les tengo que comentar que en gusespada.com tenemos cursos online de dirección coral, clases en video de 15 a 20 minutos, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Cada viernes del año, sin vacaciones, sin feriados, subo una clase de dirección coral y 4 arreglos muy muy sencillos para coro 4 voces, a 3 voces y a 2 voces iguales o mixtas. Esta semana hemos llegado a los 25 videos y estamos superando los 360 arreglos en la biblioteca. Justamente este viernes tenemos la segunda clase del curso básico de armonía a cargo de Julieta de la Role, un curso que no está destinado a los directores de coro que han podido cursar materias de armonía en sus carreras, sino justamente a esos directores de coros en actividad que se están dedicando a dirigir, pero que por ahí no han tenido la posibilidad de cursar estudios regulares, que no han podido cursar una carrera y que han estudiado armonía un poco como han podido. Para esas personas, para todos esos directores, está principalmente dedicado este curso. Un curso donde, por sobre todas las cosas, se hace un recorrido paso a paso por los conceptos básicos, para que queden bien claros, para que se comprendan, con ejercicios en PDF para poder realizar al final de cada clase que permitan fijar esos contenidos. Así que bueno, échenle un vistazo, lléguense por el blog y si les interesa se pueden suscribir en gucespada.com barra suscribirse. Y bueno, pasemos al tema de hoy. Esteban Conde es un joven y muy talentoso director de coros, es egresado y docente y fue docente de la carrera de dirección coral de la Universidad de La Plata y actualmente es docente en la tecnicatura de dirección coral en el Instituto Domingo Cipoli en Córdoba, en mi ciudad, y director del coro municipal de Córdoba también. Un coro profesional muy muy lindo. Y desde hace muy poquito tiempo, un mes y algo, poquitos días, Esteban es presidente de la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina. Y sobre estas nuevas funciones y los proyectos actuales de la ADICORA se trata esta charla. ¡Vamos allá! Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Qué gusto tenerte acá para poder charlar. Muchas gracias por la invitación, es un placer poder compartir este rato. Esteban, lo primero que le pregunto a todas las personas con las que charlo es ¿Quién es Esteban Conde? Para la gente que no te conoce, tenemos mucha audiencia de países que no son de Argentina. Buenísimo. Bueno, yo soy egresado del Domingo Cipoli en Córdoba, donde empecé mis primeros pasos en la dirección coral y en el año 2000 me fui a estudiar a La Plata porque en ese momento solo estaba la oferta en Mendoza y La Plata como dos reglas universitarias. Y me recibí ahí licenciado en dirección coral y profesor también, donde, bueno, hice gran parte de mi vida profesional porque estuve 16 años. Trabajé en la facultad dando clases, armé mi coro vocacional y tuve mis primeros pasos como director. Y ahí me empecé a meter en la asociación Adicora como presidente de la filial La Plata y trabajando con los colegas para la proyección y la mejor calidad de nuestra profesión. Y hace dos años volví a Córdoba. Tuve el gran placer de venirme con mi pareja, que está dirigiendo en Río Cuarto. Y se me fueron dando las puertas para estar hoy dando clase de dirección coral en el Cipoli, tanto en el secundario como en la tecnicatura. Estoy dando clase en colegio en la parte de instrumento de la tecnicatura también. Y soy el director del coro municipal, que por concurso el año pasado tuve la posibilidad ya de estar a cargo. Y hoy aprendo la presidencia de Adicora, que es la asociación directora de coros de la República Argentina. Fantástico. Y ya que estamos hablando entonces de la Adicora, también para toda la audiencia del blog, que no es de Argentina, ¿querés contar un poco qué es la Adicora? Vale, buenísimo. La Adicora es la asociación directora de coros de la República Argentina, que ya hace 16 años está en funcionamiento. Es una asociación que hoy cuenta con 18 filiales y delegaciones por todo el país, con una representación bastante federal. Surge de la necesidad principalmente de organizar nuestra profesión y poner en manifiesto las necesidades. Durante estos 15 años, bueno, la asociación ha atravesado muchas modificaciones. Desde el momento que pudo pasar a hacer una IGJ, tenemos que tenga todos sus papeles al día dentro de lo que es la administración pública y que permita hacer una asociación sin fines de lucro, donde los socios tienen sus derechos como cualquier asociado y principalmente para fortalecer la institución. Es una asociación que hoy ya cuenta con más de 1.100 socios activos y adherentes de todo el país, de todas las edades, directores profesionales, directores amateur, directores que se están formando, directores que están en ciudades muy pequeñas y que se forman a partir de talleres que la misma asociación trata de brindar, así que es bastante heterogéneo y muy interesante. Buenísimo. Y ustedes, vos formás parte de una comisión que ha asumido hace muy poquito. Claro, nosotros asumimos acá el 24 de febrero, en la asamblea que se hace todos los años, en febrero. Este año tocó justamente en Córdoba y, bueno, asumimos como nueva comisión que, te cuento un poco, la comisión, en mi caso, que estoy como presidente, como estatuto de la asociación, la parte cabeza, digamos, de la asociación que es tesorería y secretaría, tiene que ser la filial de Córdoba, por cuestiones reglamentarias y, además, para el funcionamiento administrativo, pero el resto de la secretaría está a cargo de distintas filiales. Tenemos en Secretaría de Relaciones Internacionales a Ana Le Moroder, que es de Tandil. Tenemos en Secretaría de Artística a Eduardo Ferrodi, que es de Cabo de Buenos Aires. Tenemos en Prensa a Santa Fe, Rodrigo Nafa. Bueno, así hay representaciones de casi todas las filiales, que nos permita realmente ver las necesidades de las regiones, porque son muy diversas, y que tenga un contacto directo con el Consejo Directivo Nacional, con las regiones. Claro, bárbaro. Lo que vos estás describiendo y lo que todos conocemos, que Adicora es una institución enorme ya a esta altura, con 16 años de vida. Me imagino que debe haber montones de proyectos, algunos que continúan. Ustedes deben tener proyectos nuevos. ¿Querés contarnos los proyectos principales? Tal. Mira, en estos dos últimos años, la comisión anterior logró, por primera vez, tener un ingreso económico por fuera de la cuota societaria, porque realmente el ingreso de cuotas no permite hacer proyectos para los que necesitan nuestra asociación y nuestros socios, sobre todo por las distancias que son tan largas, y eso implica que los gastos tanto de transportes como cualquier capacitación son costosos. Entonces, se logró tener un convenio, por primera vez, con INAM, el Instituto Nacional de la Música, que también fue en conjunto con AFADAC, que es una federación coral argentina, y eso permitió, por primera vez, tener un presupuesto específico para la actividad coral. El presupuesto fue de un millón y medio de pesos, que se dividió entre las dos asociaciones el 50%, y el otro 50% fue un fomento para la actividad coral, que se subsidió a más de 20 proyectos, que permitió, bueno, por primera vez, empezar a tener un camino distinto en relación a nuestra profesión, y eso nos permite hoy pensar en justamente darle continuidad a algunos proyectos, como es esto de los convenios con el INAMU, y otro de los proyectos que nos interesa y que ya estamos trabajando, principalmente es con el Coro Adicora. El Coro Adicora surge hace dos años atrás, cuando fue el Simposio Mundial en Barcelona, que muchos directores de Argentina participaban y estaban organizando su viaje para ir al simposio, y eso permitió armar un coro de directores de coro, de todas las filiales de Adicora, con conciertos por fuera de la programación específica del simposio, pero sí con conciertos organizados por la misma Federación del Simposio, y permitió llevar repertorio argentino interpretado por directores de coro. Ese fue el primer proyecto, el segundo fue Puebla en México el año pasado, que fue para un festival, y este año ya directamente estamos trabajando con Brasilia, que es un proyecto para el mediante de septiembre, donde no participamos dentro de un festival, sino que es directamente un intercambio entre directores. Vamos a hacer los conciertos del repertorio argentino, que en este caso va a haber música original y versiones de música argentina, y también va a haber capacitaciones, intercambio entre directores de Brasil y socios de Adicora. Bien, yo me imagino que todo este diseño de proyectos, la Adicora lo realiza en base a algunas hipótesis o diagnósticos sobre lo que serían las principales problemáticas de la dirección coral, al menos en Argentina. ¿Vos me podrías describir así algo de ese panorama? Sí, claro. En la asamblea y plenaria de filiales que tuvimos acá en la Nizacate en febrero, bueno, hubo un diagnóstico bastante interesante en relación a los funcionamientos de las filiales y también las necesidades. Quizás hace 16 años, por eso te comentaba que yo me fui a estudiar a La Plata, no había tantos lugares donde se formaran y tuviéramos la posibilidad de estudiar dirección coral. O sea, hoy Argentina tiene muchos lugares, tanto universidades como tecnicaturas provinciales, donde uno puede formarse. Entonces, la necesidad de la formación empezó a cubrirse y quizás estamos en otro proceso, proceso de repensarnos cómo enseñar la dirección coral. Bueno, también nuestras necesidades laborales. El año pasado se creó la comisión gremial dentro de la asamblea que se realizó en Mar del Plata. Eso permitió que por primera vez se hiciera un convenio con SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos, donde se publicara un tarifario de la actividad coral, que eso es un primer reconocimiento para unificar y tener un piso mínimo de nuestra profesión y sobre todo, bueno, cuánto debe cobrar un director que recién se esté iniciando la actividad y empezar a tener nuestros derechos como profesionales. Desde ahí, seguimos avanzando. Las filiales son muy diferentes en sus necesidades. Queremos, como esta gestión, apostar a que se fortalezcan, porque es lo que va a permitir que cada región tenga claro su perfil y sobre todo avanzar en un fortalecimiento tanto desde la formación, de la capacitación, del pago y el reconocimiento laboral de los directores para un mejor desarrollo de la actividad coral. Claro, sí. Qué importante es que los directores tengamos este apoyo institucional desde Adicora. Esteban, te saco un minuto de Adicora. Te puedo preguntar sobre el coro municipal de Córdoba. ¿Cómo anda? ¿Qué proyectos tiene? Mira, justo hoy tenemos concierto. Venimos ya con programación en este año bastante avanzada, por lo menos en la planificación. El coro es un coro profesional que, bueno, hace dos, tres años los coreutas que estaban en situación de contrato pasaron a ser planta permanente y permitió que, bueno, hoy el coro tenga un desarrollo laboral de todos los días con un perfil que pensamos sobre la actividad coral profesional como un servicio. Entonces, trabajamos en conjunto con el área de educación donde vamos a los conciertos diácticos a las escuelas. Tenemos ya un ángulo armado que nos permite ir a cualquier escuela y carrín que sea un intercambio y un espacio de formación con los docentes y con todos los niños. Y hay un repertorio, tratamos de abordar un repertorio diverso y en principal que sea lo más actual posible y con una curva importante de músicos y compositores argentinos y cordobeses. Así que también en eso estamos pensando varios talleres que no sea solamente el espacio tradicional de conciertos sino que haya instancias de formación donde el coro esté como coro piloto y que nos sirva también al coro como espacio de formación. Por ejemplo, estamos pensando en un taller en conjunto con el coro de la Facultad de Arte donde alumnos de composición puedan tener una instancia de hacer sus versiones corales o obras originales y tener encuentros con el coro donde se pueda ir armando en el proceso de composición si funciona o no funciona porque viste que a veces se está mucho desde la compu o desde el papel pensando en una obra pero después en concreto puede no funcionar o puede ser muy difícil o el resultado que se esperaba era otro entonces debías hacer como un proceso dentro del trabajo de composición con alumnos de compu de la Facultad de Arte y el coro municipal como un taller laboratorio. Fantástico. Qué lindos proyectos. Además el coro municipal es un coro realmente muy, muy lindo. Esteban, estamos terminando ya esta charla. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Bueno, los invito, la verdad que para los directores de coro de Argentina que no estén asociados y que quieren conocer la asociación pueden contactarse pueden ingresar a nuestras redes sociales y por lo menos empezar a sacarse los huevos que quieran. Creo que además de fortalecer la profesión uno empieza a hacer lazos y amistades con directores de distintos lugares del país que enriquece que enriquece mucho a nuestra producción musical artística y se genera una que traspasa lo musical. Y yo en lo personal feliz de poder estar con este equipo de colegas en este espacio trabajando y desde este lugar Córdoba que a mí me dio la posibilidad de tomar esta profesión con tanta pasión y hoy estar también con el Coro Municipal así que agradezco mucho estar en este lugar y yo quiero apostar a que la profesión de la actividad coral sea cada vez mejor. Buenísimo Esteban vamos a dejar debajo de esta publicación los links para que la gente que quiera conocer sobre el Icora o asociarse se pueda acercar. Esteban ha sido un gusto poder charlar con vos te mando un abrazo grande y desde ya te comprometo que en algún otro momento cuando vos tengas algo que nos quieras contar o algún proyecto o concierto o si por ahí podemos charlar sobre alguna cuestión musical en particular lo hagamos. Con todo gusto te agradezco mucho este espacio creo que es muy importante así que estaremos en contacto. Bueno, un abrazo. A los sobrantes. Y bueno damas y caballeros con esto terminamos. Muchísimas gracias por los comentarios por darle like al video y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog porque de esa manera ustedes todos ustedes hacen posible que todo este loco proyecto sea sustentable y pueda funcionar como funciona y llegar a las personas a las que llega. Por dudas y consultas podés comunicarte directamente conmigo en gucespada.com barra contacto nos vemos la próxima abrazo chau 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 chau